Todos los municipios michoacanos están integrados a los Consejos de Desarrollo Regional Forestal, lo que permite sumar esfuerzos y estrategias a favor del desarrollo del sector, destacó el director general de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, Roberto Pérez Medrano. Resaltó que en conjunto con los gobiernos federal y estatal, dueños, poseedores de bosque, ejidos, comunidades y todos los actores forestales, los municipios están comprometidos a trabajar de manera coordinada. Parte de este compromiso nos llevará a elevar la producción de productividad de los recursos forestales e incrementar los 500.000 metros cúbicos de volumen maderable autorizados, frenar la tarra de desforestación estimada en 60.000 hectáreas anuales y sobre todo, encarar los cambios de uso de suelo sin autorización, señaló el titular de la COFOM al presidir la tercera sección ordinaria del Consejo Regional de Región Cuitseo que albarca 13 municipios en los que habita el 30% de la población del estado. Destacó que durante los últimos meses la Comisión Nacional Forestal destinó 51 millones de pesos en programas de desarrollo forestal en beneficio de esta región, lo que demuestra el compromiso de la Federación con Michoacán.